¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale, amigo! ¡Vale! ¡Buenadito! ¡Ey, alguien! ¡Para acá! ¡Puede el espacio! ¡Está bien! ¡Está bueno! ¡Sacamos el equipo! ¡Sacamos el equipo! ¡Segundo vuelo! ¡Segundo vuelo! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Bueno, listo! ¡Ya, seguimos el equipo! ¡Está bien! ¡Puede! ¡Mira, tía! ¡Está bien! ¡Ya, cuidado! ¡Alarme! ¡Sacamos! ¡Bueno, listo! ¡Salido! ¡Salido! ¡Se consulta! ¡Vamos! 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 ¡Bueno, este es listo! ¡Voy a mí, alguien! ¡Buena semana! ¡Gato Balotelli! ¡Gato Balotelli!